¿Qué pasaría si hoy perdieras tu familia? ¿Qué fronteras te protegerían? Quedó totalmente destruida. Yo quiero saber, ¿ustedes se desmaquillan con pañitos desmaquillantes y después se lavan el rostro o simplemente se desmaquillan con un pañito y así quedan? O con otra cosa. O se desmaquillan con otra cosa, con un desmaquillante, no sé, los que son como aceiticos, cuéntenme qué saber. Yo normalmente me desmaquillo siempre primero con un pañito y después me pongo un limpiador para limpiar como el exceso. Tengo que decirles la verdad, yo quisiera desmaquillarme no con pañitos, sino el otro día vi en algún lugar como algo que está funcionado, como el tema del pañito con desmaquillante, pero no es un pañito. La verdad es que era una cosa muy rara, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo dónde lo vi, pero quiero investigarlo y encontrarlo y probarlo. Pero sí, he intentado tipo el Magic Eraser, no sé, que es como un pedacito de tela que se supone que lo mojas y te quita el maquillaje. Hay personas a las que le sirve, a mí no me sirvió, esa es la cruda, ¿verdad? A mí no me sirve. Entonces, pues nada, después de desmaquillarme, ahora con el pañito voy a ir a usar un limpiador. Voy a usar este que me ha estado gustando mucho, la textura es como un foam, me gusta full este. Cuando no uso este, suelo usar este que es de Tatcha, que este ya está por acabarse literal, o este de Junk Elephant también nos gusta mucho. Y también tenemos como estos de aquí, por ejemplo, que son como más tipo Balm. También son chéveres, la verdad, pero no sé, últimamente estoy obsesionada con este. Ten en cuenta que hablando de desmaquillantes, este es desmaquillante y limpiador a la vez. Este es muy chévere, cuando se nos acaban los pañitos solemos usar este, porque es genial. Pero el que me puse hoy sí es más solo limpiador. Miren, vamos a ver una película de nave antes de abrir. Miren, es doble Vanessa Hutchins. Bueno, quiero mostrarles que desde la ventana se ve la luna. Se ve muy linda la luna. La luna les dice que duerman todos, que tengan una noche linda y sueños lindos, que sueñen con los angelitos.